Cuando un sueño, sigo igual, el único que no sube es trema y yo no voy a poner algo. Pero igual... Sí, yo no sé que ella se ha quedado sin 20, pero quizás son 3 años. ¿Cuántos cuáles son los años que viene? ¿Llevo 32 años? ¡Qué guay! ¿Cuántos años hace? ¿Cómo que no? Ya ha sido dos minutos. Yo voy a poner la cosa en el segundo. Gracias.